Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Crusader Kings 3. Juegazo de estrategia, dinastías, asesinatos, conspiraciones... Y bueno, soy el de Turgo y soy el emperador de Hispania. Tenemos zona... hemos unificado Hispania, acabamos de hacerlo. Tenemos algunas zonas por ahí desperdigadas por Inglaterra, otros trozos por ahí por Holanda, por Holandia... Y nuestro heredero es el heredero también del Imperio Bizantino. Así que vamos a tratar... Vamos a tratar de conseguir unificar Hispania y el Imperio Bizantino. Ahora vamos a esperar un poco a subir las relevas a 19.000. Podemos ir construyendo... que yo quería construir aquí. No me deja. Hostia, nivel 2. Terreno de levas. Ah, vale, yo creo que no me deja... porque esta es... catalana. Y los catalanes llevan otra. Los catalanes llevan otra... otra cultura. Aquí en Madrid me pasa lo mismo. Vamos a mejorar el castillo. Córdoba. Vamos a mejorar el castillo. Vamos a mejorar el castillo. Mejoramos la fortaleza. Me gustaría recuperar Santiago. Abajo... Baja...se a las colinas. Vamos a mover esto. Tánger. Vale, Tánger si puedo. El túnel no sé si lo he hecho ya. Si, si lo he hecho. Cadalsos. Termina tu trago con el conde Fulre ya. Pues vale. Repitente, el barón de Tal. Para ti. Será un placer. Abocado de Sicilia. Vale. Tu te. y yo ahora se lo ha dado está cayendo un poco ¿Qué podemos conquistar? Vamos a ver. Tengo 65 años y mi mujer 53. Y mi mujer 53. Telector astuto. Ya también. Bueno, y si conquistamos este reino. Contra un título de nivel reino una vez en la vida. Bueno, vamos a declarar. Vamos a declarar. Bueno, vamos a declarar. Vamos a declarar. Vamos a declarar. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 Comandante, Temerario, Dario y Defensor Cerreo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene camellos y todo el copado! ¡Esto que no! Guardias. ¡Fustigadores! Tendría que poner las muertes también. No pones las muertes. Es algo que debería poner. Dejamos las tropas suficientes y seguimos. Vamos a perder mil solo de cruzar. El desierto. Fede de espías. Ah, sí. ¡Uy, vacío en peligrosa, ¿cuál? ¿Qué es eso? Me van a pillar en medio de la guerra aquí. Y no quiero tener que mataros. 8 meses. 10 meses. 25 meses. 12 meses. 15 meses. 16 meses. 15 meses. 32 meses. 7 meses. seem to be definido. 23 meses. Salen religiones por ahí, de a tomar por culo. Vamos a ver, vamos a darle crédito, ah, se han ido las facciones, nada más, y el regalo. Es que si no lo que me queda es matarlos. Prisioneros, pedir rescate... Joder, repugnante emperador en eco. Repugnante emperador en eco. Vamos a darle 5. A ver... No. 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 Uy, al final consigo todos, ¿eh? Pero cuando ya no aumentas y otra fe tiene mayor importancia ¿Vale? ¿Cómo va? Estamos aquí con túnel Ah, se ha agagado Va, que lo cogemos Tu cultura se ha unido a la era plena, joder, a la era plena edad media Se ha unido a la era plena, queda mal traducido Vamos a sacar los mangalones estos Y luego lo de los gremios Esto, gran reparto, antigüedad de la casa Casa de sucesión por antiguo de la casa, el miembro de tu casa de mayor edad le da a todos No, no me interesa Se puede reivindicar varios de los... Una sola guerra, esto sí está bien Esto sí que está bien Pero, pero, en principio Gremios que me da límite de dominio El caballero iría al príncipe Mari Bueno, ya Lo conquistamos Bueno, pues aquí lo dejamos Esta conquista La estertera Pum 25 títulos Disolvemos Ya, repartir entre los hijos Este tiene D Pero le damos dos más Fez Esta zapata Vale, hermano No sé cuántos títulos puede tener Cuatro Cinco Seis No me deja darle A la mujer Y el otro tiene nueve años Voy a darle Marrakech El resto Vamos a ver Vasco Vasco Vamos a este Vamos a darle dos De título Vamos a ver Un toque de Mallorca, le vamos a dar ese Al ruido de Galicia le vamos a dar Me quedan cuatro Vamos a ir concediéndole a los que vemos Ascos Bueno Ya tenemos todo esto Conquistadito Y ahora nos dirá A vender prisioneros Al reino de Quadir Joder, el Imperio del Magred Vamos a construirlo Usurpamos 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 Vale ¿Qué vamos a hacer? El reino se lo vamos a dar al hijo A Andalus Hay una Vitaña No puedo hacerlo al hijo Derecho a heredar Bueno Poseo demasiados ducados Poseo demasiados ducados Tu vasallo Puedes evitar Puedes evitar que las tierras de tu vasallo salgan de tu señorío Ya sea revocando el título de tu vasallo Otorgando a tu vasallo un nivel de nivel Un título de nivel igual al que herede Yo le tengo que dar el Imperio Y él va a ganar el Imperio Y él va a ganar el Imperio Y él va a ganar el Imperio Con esto ya deberías de ir un poco suelto Que no tienes ni pasta ni nada Para recuperar tropas Para recuperar tropas Vamos a ver los patos Vamos a ver los patos Nada 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 Contra el Duque Franco de Flandes La Cuarta Guerra del Duque Franco Por el Condado de Brujas Yo voy a aprovechar Le voy a declarar la guerra Hay劈他說 Hey no le puedo quitar un Dukkau Eeeeh Heep Hearlo Duckau Super 77 Se le tiene acuerdo Te deja Me puedo quitar un Dukkau Verón Bah No Verón T practitioner Cu minutos El Voy a evitar a la corceja, pero primero vamos a mejorar esto un poco, que vaya subiendo. Vamos a ir recuperando, poco a poco. Acerios en arcos. Coño, qué cabrón. Mira, nos vino con noticias muy graves. Mi hijo infante Aznar conspira contra mi médica de la corte. Y hasta acabo de dar. Y malvado. Ah, ya estamos aquí a tope. Vamos a ir por la corceja. Vamos a ir. Ok, voy a aclarar la guerra. Vamos a iniciar aquí. Recutamos todos. Y lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo invadiremos Córcega. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like. Y nos vemos. Hasta el próximo. No, no. 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 Gracias.